Pecos Mir fue un superhombre en todo Texas Y por más que se hable de él no es presumir Era el vaquero más temible, más terrible y más valiente Y ese era el famoso Pecos Mir Ay, 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 lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió Ay, 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 lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió Ese chico fue un vaquero muy valiente A los siete años un bufalo mató